Ya, con 30 segundos de disparar. Ya está. Vamos a la misma nosotras, por carajo. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, esa es la rompa! Yo ahorita fallé por un chispito, cabrón, por el lado. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! Yo me tiré, cabrón. Mira, pico, te cayó, cabrón. Cris, cuando quiere, es súper reliable. Mira, poco rap. Y el duro, el que hizo por medio. El momento que lo dijiste, iba a matar a las dos, cabrón. Se fue reliable en eso. Esto es cerca del Salinar de Ullian, en Bolivia, cabrón. Sí, sí. Esos son flamencos, cabrón. Mira, cabrón. Yo no sé dónde yo quiero ir cuando vaya a Bolivia, cabrón. Vamos a darle la ilusión a Pico que fue por allá. Estoy en Bolivia, cabrón. Ya no tengo que viajar. Yo espero que los flamencos... Oye, oye, oye. Cabrón, qué cabrón, loco. Pero sale mi badass, cabrón. Uy. Fuck. No, hay otro bordecito como el que está Fico al otro lado. Eh... Creo que sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es bueno. Ahí está Pank. Mátalo, Pico. A la derecha. Ay, pues ahí, te estoy reviviendo, cabrón, esperate. Ahí lo cogió, ahí lo cogió, ahí lo cogió el todo. Cuidado. ¡Ven a ver! 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 Los malos, los malos No, no fui yo, no fui yo No, fueron los malos Bueno, tú me tocabas de estracular las aigas ¡Pero te fui yo! ¡Aaah! 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 ¿¡Que es esto tipo!? ¡Ay! ¡Mi paguito es tu! ¡No, chica usted que acabó desde el lugar! Ata Blanca has a dirty bomb ¡Vale, dale, dale! ¡Aaah! ¡CANOS! ¡La cada una! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡¿Que es eso que te tolo? No puede ser un kill Venga, venga, suban, suban arriba del cimilipo Venga, suban arriba del cimilipo Y al diablo, ese vehículo viene con huele mil mierdas, cabrón A ver, síguelo, síguelo, síguelo Me atropello el tren Me atropello el tren Está atropello el tren